Benedetti contra Laura Sarabia. Panamericanos, ignorancia, improvisación y falta de experiencia de las personas que rodean al presidente. Pobre Barranquilla. El ex senador se pronunció este viernes en su cuenta oficial de X. Panales por término con las especulaciones sobre la sede de los Juegos Panamericanos 2027, luego de que confirmó oficialmente que Barranquilla no acogerán las justas. Asimismo, reveló cuáles son las dos ciudades candidatas para realizar el evento. Mediante un comunicado de prensa, la entidad suramericana informó su drástica decisión que dejó sin posibilidades a Colombia y aseguró que Lima, capital del Perú y Asunción, Paraguay, entregaron todos los requerimientos solicitados en la fecha estipulada. El próximo 12 de marzo se realizará la elección. Se trata de Lima, Perú y Asunción del Paraguay, que antes del 31 de enero hicieron entrega oficial de todos los requerimientos solicitados por Panales por para entrar en carrera para hacer ciudad y país, se precisó. Este anuncio, como era de esperar, se provocó todo tipo de reacciones y comentarios en las distintas redes sociales, donde criticaron fuertemente al presidente Gustavo Petro. Uno de los últimos en pronunciarse con respecto a este tema fue Armando Benérez. El ex embajador utilizó su cuenta personal de X para cuestionar al gobierno nacional, principalmente a las personas más cercanas que rodean al cordobés. No obstante, en ningún momento se fue en contra del jefe de Estado colombiano. Panamericanos, ignorancia, improvisación y falta de experiencia de las personas que rodean al presidente. Pobre Barranquilla. Sentenció el excongresista, quien hace la atenuación a publicación sobre la actual administración nacional. Semana pudo conocer que fuentes cercanas al ex embajador de Colombia en Venezuela aseguran que fue un mensaje contra Laura Sarabia, quien renunció este viernes a la Dirección de Prosperidad Social. Otra de las personas cercanas al presidente Petro que se pronunció sobre la decisión de Panamer es por un buen representante a la Cámara, Ahmed Schaaf, quien compartió varias publicaciones en su cuenta de X sobre este tema. ¿Incumplió Duque? Sí, lo hizo. Es la absoluta verdad. El primer incumplimiento se dio en ese gobierno del Centro Democrático, partido del que no esperaba nada. Pero cuando mi presidente tomó las riendas, ese sí, de mi partido, yo de verdad esperaba que el último acuerdo que se hizo en casa de Nariño se cumpliría a rajatabla. Era palabra empeñada, indicó inicialmente. Luego sentenció. Lo mínimo, presidente, reconocer con humildad el error y no buscar culpables en otro lado. Sabes que soy y he sido tu aliado incondicional. Que te digo lo que te digo desde el más profundo respeto y cariño. Pero antes que petrista o congresista del pacto, me debo a Barranquilla. Cabe mencionar que el jefe de estado subió la carta que le envió a Nebel Illich, presidente de Panam Espor, en la que resaltó que los incumplimientos por parte de Colombia comenzaron desde el 2021, cuando se designó a Barranquilla como sede. Mi gobierno acordó en reunión con el señor Nebel y la ciudad de Barranquilla pagar todo lo incumplido con fecha máxima del 30 de enero de este año. Esta decisión unilateral y antes de la fecha máxima acordaba, me parece una burla a Colombia, reclamó de Petro. Gracias. 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 Gracias.